Usted es profesional ecuatoriano y busca alternativas de empleo, quédese en este vídeo. Hoy estoy haciendo este vídeo porque recibí un comentario hace unos días que realmente me llegó, me marcó mucho, porque fue una situación que yo pasé hace varios años y salir de ella fue algo muy muy complejo, pero también fue un impacto emocional, más que nada porque la parte técnica se trataba de crear un plan, pero la parte emocional afecta mucho. Te dejo acá el comentario y lo voy a leer. Dice, gracias Adrián por tus vídeos, por favor, haz un vídeo sobre la falta de trabajos. Mi pareja no encuentra trabajo y es profesional y con maestría. También ha trabajado de forma independiente, pero no hay proyectos. Estamos a un paso de irnos del país por la falta de oportunidades. Queremos un futuro mejor para nuestros hijos, no que finalicen sus estudios y sean un joven más que no encuentra trabajo. Gracias por tu comentario. Hay respuestas en estos comentarios que muchísimas hablan sobre proyectos, tecnología, entre otras. Tendremos que buscar alternativas, alternativas que te presento en este vídeo. Pero lo primero que tenemos que entender son algunas cosas y es que hay que cambiar la mentalidad. Pero ojo, no esa mentalidad que nos dan los vendehumos de mentalidad de tiburón, de que atrae el dinero con el pensamiento, atrae la profesión con el pensamiento. Eso no. Necesitamos algo más real y coherente acorde a lo que ocurre en la profesión. Y lo primerito dentro de esta mentalidad es cambiar esa idea que tenemos sobre el título, tanto para quienes estén estudiando como para quienes se han graduado recientemente. El título solamente te permite ejercer tu profesión. Es el documento habilitante para ejercer tu profesión, para certificar que eres una persona que estudió 4 o 5 años en la universidad. Y la maestría es el título que te permite certificar que te especializaste en un área de tu profesión o relacionada a tu profesión. Pero eso no garantiza ni experiencia, no garantiza éxito, no garantiza crecimiento profesional. Es el primer paso para eso, pero no es el último. Segundo, que no te cierres solo a tu profesión. Tu profesión no es tu vida. Tu profesión no es lo que vas a tener enfrente todos los días. Sí, quizás consigas un empleo, consigas un proyecto, consigas una empresa, consideres un emprendimiento para poder generar ingresos relacionado a tu profesión, por supuesto. Pero también tienes una vida con tu familia, tienes una vida con los amigos, tienes una vida, tienes hobbies, tienes un mundo que disfrutar. No te enfoques solo en la profesión ni solo en el trabajo. Hay que cubrir, por supuesto, las necesidades básicas y el empleo, por supuesto. Pero no es todo. Hay un mundo afuera de todo ello. Cuando entiendes esas tres cosas, que es lo que me pasó a mí en un momento, porque yo también me frustré, yo también estuve mal por esto, pude realmente entender las diferentes alternativas y poder comprender cómo salir de eso. Porque créeme, salir de una situación de desempleo requiere mucha estrategia. Y una vez que entiendes esto, ahí sí puedes ver qué alternativas son. La primera alternativa, sea cual sea tu profesión, ya sea que seas un científico titulado o seas un médico, un diseñador gráfico de software, puedes acudir al freelancing internacional. Ser freelance es básicamente ser un profesional que trabaja de forma independiente. Pero vamos a diferenciar entre los servicios profesionales nacionales con los internacionales comentando con freelance. Porque de esta forma, con ser freelance, tú puedes generar ingresos a través de conectar con personas que estén en el exterior, desarrollar proyectos de forma local en tu hogar bajo determinadas condiciones y una comisión para la plataforma en donde te encuentres. E incluso poder conectar a personas, a gente en el exterior que te contraten de forma permanente y trabajar tú desde aquí. ¿Cómo puede ser un freelance? Bueno, esto es una explicación mucho más larga que se merece un video completo y estructurado. Pero la base es que ingreses a una plataforma relacionada a tu profesión donde puedas encontrar personas que estén buscando gente a sí mismo que les brinde ese servicio. Y de esta forma, a partir de unas cuotas y unas tarifas que tú puedes poner o incluso te puedes dejar guiar por las plataformas, vas a prestarles un servicio. Lo más conocido es, por ejemplo, los trabajos típicos que se hacen una computadora. Diseñadores web, diseñadores de software, diseñadores gráficos, editores de video, redactores, revisores, editores de lecturas, entre otros que están relacionados pues a trabajar con una laptop, por supuesto. Y para eso tienes plataformas como Fiverr o Upwork donde puedes encontrar personas que necesiten de tus servicios. Basta con crearte una cuenta, cumplir los requisitos y revisar las diferentes ofertas y enviar lo que se llama las diferentes propuestas también. Pero ¿qué tal si tú eres un científico? ¿Qué tal si eres un biólogo que estudió años? Y obviamente ¿cómo aplicas esto? ¿Qué tal si eres un ingeniero en alimentos o un agrónomo? ¿Cómo aplicas eso a ser freelance? ¿Tienes plataformas como Freelancer, tal cual te lo digo, o como también Collab Tree? En Collab Tree yo me puse a buscar y había incluso PHD especializados en química, en biología, en análisis de datos, en desarrollo de productos, entre otras, donde puedes encontrar profesionales que tienen. Y los profesionales ahí cobran muchísimo porque prestan este servicio a través de estas plataformas. Hay algunas condiciones que tienes que cumplir, por supuesto, como cualquier negocio, como cualquier prestación de servicios vas a tener que abrirte un RUG en Ecuador porque obviamente los ingresos los vas a recibir en Ecuador, vas a tener que declarar tus impuestos. Ojo, declarar no necesariamente significa pagar y vas a poder conectar también con una u otras personas. Nosotros acá en el canal trabajamos con nuestra contadora para poder ofrecer asesoría a freelancers y hemos identificado que estas personas conectado ya sea de forma remota a través de plataformas o han conseguido el empleo viajando, creando redes de networking, entre otras formas, y trabajan desde el Ecuador. Así que sí, sí es posible ser un freelancer en cualquier rama. La segunda opción es ser un prestador de servicios profesionales, un profesional independiente, ejercer tu profesión. Muchas veces has encontrado esto de ejercer tu profesión básicamente yendo al centro de la ciudad. ¿Cómo? Está lleno de abogados, está lleno de médicos, lleno de contadores que son las profesiones más usuales y comunes y que se suelen poner ahí. Los abogados te cobran por una redacción de un documento, los médicos por la consulta y así cualquier profesión que puedas encontrar. Todo excelente, pero Adrián, yo soy más científico, soy más técnico, soy fotógrafo. ¿Cómo yo puedo prestar servicios profesionales? Bueno, básicamente tienes que encontrar un mercado. Por ejemplo, si eres quizá un veterinario especializado en animales exóticos, ir al centro de la ciudad donde no existe ningún animal exótico, no sea una buena idea. Pero quizás acudir a zoológicos buscando ya sea empleo o presentando proyectos que a estas personas les puedan interesar, con ideas que has tenido y has formulado y desarrollado, puedes generar una buena cantidad de ingresos. La tercera opción, emprender. Esta quizá es la más difícil de todas, es la más difícil y compleja. Mucha gente te dice, no, pero no solo estén buscando trabajo, no solo estén buscando que les paguen un sueldo, vayan y emprendan. Pero es que emprender es una odisea. El emprendimiento es una odisea complejísima. No se trata solamente de que vayas a un local, compres barato y te abras otro local y vendas caro. No, se trata de generar un plan de negocios, de poder estructurar inversiones, logística, transporte, producción y que todas estas cadenas vayan afianzándose. Financiamientos, dónde los buscas, cómo los obtienes. Es algo bastante complejo. Pero si tienes una idea de negocio que consideres ideal, la puedes ir desarrollando en tu tiempo libre, en un tiempo que te determines o, por supuesto, presentársela a grupos de inversionistas. Pero eso sí, el emprendimiento es complejísimo. Yo te recomiendo, tenemos un video con el título de cómo emprender en Ecuador una formación completa de 40 minutos totalmente gratis aquí en YouTube que utilizar como referencia. Pero recuerda, emprender no significa solamente me abro un local, compro barato y vendo caro. No, las ventas son solo un componente del emprendimiento. ¿Cuál es la principal diferencia con ser freelancer? Es que vas en búsqueda de proyectos y cuando esos proyectos finalicen, ahí quedan. Y vas en búsqueda de otros. En cambio, en el emprendimiento, tú desarrollas una idea de negocio, estructuras un producto o servicio y te enfocas en vender ese producto o servicio para generar ingresos. La siguiente opción no te va a dar dinero, pero te va a dar conocimiento, te va a dar conexiones y te va a dar experiencia social que eso siempre, siempre ayuda a muchísimos proyectos o empresas o incluso si quieres luego participar dentro del sector público. Y es el voluntariado. Es el hecho de que tú aportes con tu conocimiento a través de un proceso, digamos, que no esperas remuneración. El voluntariado te permite primero conectar con otras personas que estén realizando esa actividad y que sean externas. Te permite salir de esa burbujita en la que vives, de tus colegas o de tu ciudad incluso, y que te permite trabajar con personas que no hubieras conocido de otra forma. Esto va a hacer que tu currículum también se fortalezca muchísimo y permite el expandirte mucho, mucho más. ¿Y qué voluntariados? ¿Cómo encuentro? Bueno, yo te recomiendo que busques las organizaciones no gubernamentales registradas en los diferentes ministerios o busques también en las parroquias rurales de tu provincia o de otras provincias cercanas a las cuales quieras viajar. Siempre, siempre hay proyectos o puedes enviar una carta y comentar que quieres ser voluntario. Así que si tus finanzas te lo permiten, el voluntariado es muy, muy recomendable. Otra alternativa es, por supuesto, la educación continua. Asimismo, si tus finanzas te lo permiten, si puedes pagarte una educación continua, puedes estudiar un posgrado que te permita relacionarte mucho más. Ojo, como ya lo comentamos, la maestría, el doctorado no te van a garantizar. No importa si los estudiaste aquí en el Ecuador o en el extranjero. La maestría o cualquier posgrado no te garantiza un empleo, pero sí fortalece tu currículum y con la experiencia que puedas aportarle te va a expandir mucho más. Otra opción es, por supuesto, obtener diferentes diplomados. Muchas universidades dan diplomados a precios mucho más accesibles que las maestrías y son especializaciones mucho, mucho más concretas y claras. Por ejemplo, nada te serviría si eres un ingeniero en alimentos seguir una maestría en preparación de alimentos envasados si es que no tienes una certificación de buenas prácticas de manufactura. Porque incluso en las empresas es mucho más importante la certificación de BPMs, de auditorías, de trabajos en altura, de prevención de riesgos laborales, de incluso primeros auxilios. Es más importante que tengas un curso, una certificación ahí, que la misma maestría que el título o el posgrado. Esto porque cuando se presentan ante el Ministerio del Trabajo, vale mucho más esa certificación. Si tienes un diplomado perfecto en las universidades, sí te avala. Pero además de eso, busca también estos cursos que están avalados por la Secretaría Técnica de Capacitaciones, la CETEC, y estos a su vez estarán regidos por el Ministerio del Trabajo. Si tú tienes un curso aprobado por la Secretaría Técnica de Capacitaciones, fortalece mucho más tu currículum que un curso sin esta certificación. Creo que la migración también es algo que debemos discutir. Pero en lo personal, si vas a migrar por dinero, no lo hagas. Si vas a migrar para subirte el ego porque no encuentras a alguien que te diga ingeniero, ingeniera, licenciado, licenciada, doctor, doctora, no lo hagas. Si vas a migrar por seguridad o porque quieres crecer mucho más profesionalmente, puede ser una opción. Pero por dinero y por ego, no lo hagas. Recomendaciones adicionales a las alternativas que te he comentado. La primera es que si el mercado laboral de tu ciudad, sobre todo si vives en Quito, Guayaquil o Cuenca está saturado, considera trasladarte a otras ciudades. Haz una investigación primero, eso sí. Hace algunos meses había una publicación de que existen demasiados médicos en el Ecuador. Pero cuando tú veías en provincias, en zonas ni siquiera alejadas, en las capitales provinciales había una deficiencia de médicos. Mientras que en Quito había una saturación completa. Entonces lo mejor sería trasladarse desde un sitio sobresaturado hacia uno que te brinde oportunidades y eso lo puedes aplicar a cualquier profesión. Eso sí, muy recomendable. Haz un análisis de la ciudad o las ciudades que optes para poder trasladarte. Y otra final. Estas son alternativas. Puedes tomar varias. Puedes tomar solo una porque la independencia que te dan te permite ir aplicando y consultando cada una. Y lo más importante, trabaja en ti mismo. Trabaja en tus relaciones familiares, emocionales o con personas cercanas. Porque el trabajo no es todo. Y sí, el dinero es importante. Sí, trabajar es gratificante. Pero es mucho más gratificante poder abrazar a quienes te quieren y a quienes tú quieres. ¿Qué otras alternativas mencionarías tú? Déjamelo saber abajo en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Que la pases bien.